Hay microorganismos en el suelo, ahí tengo vida. Entre 200 y 100 vivas, pero no les gusta, están dormidas. Y por encima de 300, marica, no hay ni aire ni agua, no entra nada, no hay vida. Sí entran las plantas indicadoras. Hay plantas indicadoras que tienen la capacidad de entrar, pero cuando usted mira la raíz y la naranja, la raíz es blanca, porque no hay vida que esté alrededor en la rizofera de esa planta. Hasta donde hay vida, hasta ahí entra. Las raíces son, cuando usted las arranca, son marrones, están alrededor, pegados por el pegamento de los hongos, están pegadas la tierra a la raíz. De ahí para allá es blanca, donde ya no hay vida. Entonces vamos a probar. Entonces este aparatico tiene dos puntas y hacemos fuerza constante. Flaco, cuando él me va a ir dictando, ya. ¿Pero por qué ya? O sea, cuando llegue a este nivel la tierra. Al punto. Y cuando llega acá, yo le dicto a él. Y con eso montamos, miramos qué tan compactado estamos. ¿Listo? Típicamente con un pastoreo como el de ustedes, no debe haberse incrementado la compactación porque lo hace en diario. El ganado entra, una alta carga diaria, el suelo actúa como una esponja y vuelve y se recupera porque tiene un tiempo de descanso. No debe pasar eso. ¿Listo? Típicamente. Cuando el pastoreo es continuo, sí va a ocurrir un aumento de la compactación. Vamos a ver cómo está el suelo. Empece, Flaco. Vamos a hacer esto. No vamos a forzar más el aparato. No está entrando ni mierda. Esto intermedio en la adera. Sí, vamos a empezar a hacer. ¿Aquí se fue bien? No, Flaco. Por encima de 300, no entra una pulgada. Muy bien, Flaco. Sí, fue. Dele, 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 dele. Ahí. Flaco, 220 y se cayó. Fíjense lo que pasó acá. La aguja sube a 220. El lugar... Aquí, perdón, ¿estamos con la pequeña? Estamos con la pequeña. Aquí, suyo, estamos en 300. No está entrando aire. Y de un momento a otro, superamos una capa dura, ¿cierto? Apretada. Apretada. Pero después se va. Vamos a ver, Flaco, mire. Sí. Sigamos. Mire, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Ahí, ahí. Se fue. Tiene 280. Se fue, Flaco. Se fue. Ahí, ahí, ahí. Tiene 250. Mire, mire. Se fue. 220. 250. ¿Tenían cuenta de lo que pasó? ¿Vieron el terreno cómo es? Allá en el plan de arriba, completamente duro. Aquí, duro. Y en este punto, que es un punto donde se forma una vertiente, porque el agua baja acá. Acá se acumula. Sí, aquí es la vertiente. Esta es una crestica. Y esta es la cresta principal. Baja el agua acá. Y aquí se va. Tuvimos una pequeña capa que no nos impide. Y luego se fue. ¿Qué le está pasando a las raíces de las plantas? Llegan y encuentran. Ahí no pueden pasar. Pero esta sí pasa. Esta que no me interesa, el lanoso. Esta sí pasa. Y por eso, el ambiente es propicio para ella. Y siempre va a crecer muy bien. El pasto va a estar limitado. Difícilmente vamos a tener una relación de pasto con estas y vamos a luchar con estas de manera convencional. Difícilmente. Siempre van a estar ahí porque tienen las condiciones perfectas de compactación para ella. Sí, señor. ¿Listo? Vamos a medir otro punto. Lo tomó, flaco. Sí. Pero, ¿por qué es más duro arriba? ¿Por la compactación que se generó? ¿O por qué? Y aquí realmente, se supone que acá el ganado entra una vez cada 40, 60 días. ¿Cuántos días? Pero, mire, el ganado nunca compactó. Aquí hay una condición original que se generó por la erosión, ¿cierto? Que compactó. El ganado hace esto porque está por un momento muy corto y vuelve y hace el suelo así. ¿Sí? El suelo hace eso sin ningún problema. No hay un pastoreo continuo. Entonces, no necesariamente es el efecto del ganado, ¿cierto? No necesariamente. Es la condición de erosión que hay aquí. Fíjense que aquí, que es un punto donde todo lo bueno baja acá, ¿cierto? Y aquí. Y por allá no. Por allá es duro. Vamos a mirar otros puntos. Ahí. 150. Ahí. 180. Ahí. 120. 140. 110. 120. Oye, se fue todo. Pero la primera me subió abajo 80. Sí. En los primeros 10 centímetros, a los microorganismos no les va a gustar estar. Ellos van a estar ahí, pero están latentes porque no hay oxígeno. Voy a apretar la capa de vegetal. En la primer horizonte, donde yo la debo tener suelta. Diego, va a hacerlo usted. Ahí. 250. Y se fue. Dele. Dele. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 140. ¿Cuánto? 120. 110. Dele. Se bajó. 80. Ah, ya terminé. ¿Qué pasa que sea gris? Significa que tengo un proceso de oxidación y significa que hay momentos en que no me entra oxígeno. Una capita muy pequeña en el primer horizonte a los 7.5 que no le deja entrar oxígeno. Si usted la rompe, vuelve la vida. Porque el oxígeno ya va a entrar. Cuando viene el momento de presión, entra y no tiene barrera. Está teniendo una barrera en el primer horizonte de los 7.5. Entonces, entra el oxígeno y así como entra, pues él no se queda, no puede entrar, él se va. Lo que alcanzan a capturar las plantas en ese horizonte no se almacena, tampoco el agua. Entonces, los veranos tienen que ser duros. Esto hay que corroborarlo con otras cosas. Estamos haciendo un primer ejercicio que se llama medir la compactación, pero tenemos que mirar el resto de pruebas. La primera prueba es una prueba de biodiversidad. Necesitamos contar cuántas lombrices salen de ahí. La lombriz... Es un elemento que me dice qué tanta materia orgánica tenemos. Este es un suelo promedio. Ni estamos en la parte alta, ni estamos en la parte media. Típicamente hay mayor acumulación de materia orgánica aquí porque baja. Aquí los suelos se lavan. Es cierto, pero es un suelo promedio de la finca. Entonces, vamos a coger este punto y usted me va a sacar de ahí un bloquecito y me lo va a poner acá. El bloque total, los primeros 20 centímetros. Póngalo ahí. Póngalo ahí. ¿Listo? ¿Cuánto tiene la altura eso? ¿Qué necesita usted ver acá? ¿Sí? Lo primero que necesitamos ver acá es contar si hay vida de macro. Entonces, usted empieza a revisar si encuentra una lombriz. ¿Esto cómo se cuenta? Es un gusano. Ese es un gusano. Ese es de hoyo, hoyo. ¿Listo? Entonces, usted saca la herramienta y le dice, esto no es malo. ¿Cómo lo llama usted? Hoyo, hoyo. ¿Y qué hace? ¿En qué se convierte? Busca ese paraguero, entonces hace oxígeno. Este no es un insecto plaga. Pues cuénteme ahí. Este no es un insecto plaga. Pero necesitamos y conseguimos lombrices. Mire, esto es muestra de que no entra oxígeno. Se aprieta la tierra. La tierra está apretada y no entra nada, mire. Nada. Miren. Esto es oxígeno. No hay oxígeno. ¿Sí? Esta tierra no tiene oxígeno. La capa de tierra, mire, de materia orgánica que tiene es esto. Mire esto. Esto es lo único. Tampoco hay insectos plaga. Es que a ellos tampoco les gusta. No es que no pueden respirar. No hay oxígeno. Esto. Mire el horizonte de terreno de esto. Miren esto. Esto, tómenme una foto. Aquí no entra oxígeno. Mire. No entra oxígeno. Tiene solo carbono. Este poquito de carbono nomás. De ahí para abajo no hay carbono. Una media capita. Una capita. Una capita. Van a mirar ustedes que hasta ahí llegan las raíces. Mire. Mire esta mierda. No, eso está una roca. Búsqueme una leguminosa, compa. Yo tengo que hacerla así. Y van a ver a usted. Es arcillosa. No suelta. Son unos terrones bravos. ¿Sí ve que las raíces son blancas? Eso quiere decir, mire, son blancas. Esto quiere decir que no hay vida. Y usted no echa química. Pero es que no tienen. ¿Cómo van a vivir sin oxígeno? No pueden vivir sino en esta parte. No pueden vivir sino en esta parte. Me excusa. Yo soy muy crudo, ¿no? No, no. Si yo no fuera observador y supiera que tengo un problema, no lo llamo, ingeniero. Sí. Porque bajo tratamiento normal no ha respondido. El 80%, por aquí hay unas raíces apicales. Ni siquiera la raíz apical entra. La raíz apical siempre va así. El 80% de las raíces tiene 2 centímetros, más o menos. Esta es una prueba que nosotros hacemos de profundidad de raíces. La que hicimos allá, medimos cuántas lombrices hay. Si yo tengo 5 lombrices en ese bloque de 20 por 20, multiplico 5 por 25. ¿Cuánto me da? 5 por 20. 125 lombrices en un metro cuadrado. Y si multiplico por 10.000 metros, tengo en la hectárea 125 por 10.000 lombrices. ¿Sí? ¿Listo? Ahora bien, esa es una prueba. Miro si hay insectos plaga. Ahí no hay oxígeno ni siquiera para los insectos plaga. Esos no son de biodiversidad. Otra es media profundidad de las raíces. Flaco. El 80% de las raíces están a 3 centímetros. 3 centímetros. Cuando usted tenga las raíces acá, su vida es diferente. Hablando de 8 centímetros de raíz, es excelente. O sea, mire que la raíz le tocó buscar. Hacia el lado. Porque no tiene cómo penetrar. Esto está súper compactado. Y por eso es que estas sí penetran, porque tienen una raíz pivotada. Vamos a arrancar una de estas. Compáreme esto, Diego. Dígame a cuál se le parece. Es un suelo fiable, intacto, firme, compactado y muy compactado. Dígame a cuál más se le parece. ¿Sí esto? Yo lo dejaría de último. Yo lo dejaría aquí. Muy compactado. Esto tiene una pulgada. En un terreno normal, las mediciones que nosotros hacemos, esto tiene una pulgada. Yo lo que busco medir, hay unas medidas, equipos que venden de doble anillo. No lo necesitamos para esta prueba. Siempre repetirla en el mismo sitio para ver qué tanto mejoró la infiltración. Entonces yo tomo acá el agua. Si yo se la pongo directa, es como si le pegara un mamonazo y daño al suelo. Entonces yo lo que hago es hacer esto. Es mi agua. Hay gente que le pone un plástico. Yo le hago esto. Y le echo la primera pulgada de agua. ¿Sí? La primera pulgada. Tiempo, tiempo, tiempo. No, no. Esta primera pulgada no me estresa. Bueno, aquí ya la empezamos a medir con el video. ¿Listo? Entonces, ella se debe tragar esa pulgada. ¿Listo? Ahí se la comió, se la comió, se la comió, se la comió. Sí, pero se fue. Ahora, uno, dos, y ya. Listo. Entonces el agua empieza a filtrar. Mire lo que el agua está haciendo. Obviamente este terreno no es un terreno que está así en esta condición. No, pero ahorita, claro, ahora sí se demoró, flaco. Y ahora tenemos que cronometrar cuánto se demora en infiltrando el agua. Mire, Diego, de ahí en adelante ese suelo no va a bajar. Cinco horas. Ahí podemos dejar, podemos ir haciendo las otras pruebas. ¿En serio? Mire el famoso mortiño. Esta no crece sino la raíz apical. Y no hay microorganismos, ella es blanca. Esto es una señal de que está totalmente compactado el suelo. Es blanca. Y por eso es que eso es lo que más predomina por acá. Claro. Ella está reinando. Es la reina. Es la reina. Es que no me dé el sol. ¿Lo delir profundo que obtiene ella? ¿Minerales? No, ella está haciendo una función importante para el suelo. Está capturando y llevando minerales de abajo hacia arriba para que lo coma también el pasto. ¿Sí? Ella tiene la condición. Ella está haciendo un efecto positivo para el suelo. Es un indicador. Lo que pasa es que el animal no come nada de esto. Eso tiene demasiados taninos. Tiene muchos taninos. El animal no se lo come. Sí. ¿Cierto? Entonces, ella nos está indicando que hay un suelo compactado. Cuando usted llega a una finca y ve esta planta en abundancia, yo no tenía que saber que estaba compactado, sino cuando la vi. Mire. Por eso. Pero entonces, por ejemplo, hay gente que, digamos, acá lo que harían es que randean el mortiño y les empieza a salir un brotico de pasto, pero realmente el pasto es un pasto condenado a comer. A morir. A morir. A morir. Y este pasto se siembra una nueva pastura. La gente llega, randea, quema una nueva pastura y dura en este terreno dos años. A lo sumo, con algo de pasto. Ya se acaba y desaparece y empieza a reinar ella, las que están indicando que el suelo está compactado. Mire el horizonte de carbono. Mire dónde se mueve. Esto. Si veíamos, teníamos 300 peces de acá. Aquí ya no entra vida. Esto no entra vida, ¿no? No se respira. Tampoco entra agua. Lo está viendo allá. Pero sí va haciéndose una construcción de... No, va haciendo suelo. Esto se vuelve materia orgánica lentamente. Estas hojas se nexen. Estas hojitas, pues, del pasto que van quedándose, acá se convierte en materia orgánica. Lo que pasa es que no tiene la suficiente vida, ¿cierto? En el suelo para transformar e incorporando este carbono aquí. Necesito que el carbono empiece a bajar. Cuando el carbono empieza a bajar, se empiezan a haber vetas. Vetas del carbono. Empieza a bajar como por vetas. Veteado. ¿Sí? ¿Sí? Ahora puede una vetita de oro. Entre mejor condición tenga el suelo, más nódulos vamos a tener. Miren estas raíces de esta mática. Vamos a buscar si hay nódulos. Mire. Esto es un nódulito. Una bolita. Ahora, párele olas a esto que voy a hacer yo. Tú coges este nódulo y le haces así y lo abres. Si está rosado o rojo por dentro, está actuando. Si no, no. Está blanco. Está blanco. O sea, tiene la existencia del nódulo. Ahí está el risovium, ¿cierto? Pero no está haciéndola la oro. ¿Ve? ¿Sí? Vamos a buscar otro. Y estos se cuentan por montones. Usted coge un kutsu, un desmodo y uno pega, pega y se cuentan por montones. ¿Ves que casi no hay? Mire, aquí hay uno. Mire. Aquí hay otro. Así ya es puente de minerales. Necesitamos romperla un poco para que le entre oxígeno. Necesitamos hacer que entre oxígeno y que y bajar de este horizonte de materia orgánica aumentar los niveles de materia orgánica e intentar meterle microorganismos hacia abajo. Con que te ganes cinco o seis centímetros de suelo esta cosa cambia. Hay que entender cómo es el suelo. Por eso yo creo que aquí le sirve a usted mucho el manejo del agua. Lo que yo le decía de utilizar Keyline acá esto le puede ayudar enormemente para que lo haga de tal manera que el agua no arrastre el poquito suelo y lo acumule en las partes bajas. ¿Sí? Pero esto aquí ya, mire. Ustedes vieron que de acá para acá prácticamente de aquí para acá lo único que entra son las 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 especies que a veces llamamos malezas que me están indicando que el suelo está compactado y que viajan por una raíz pivotante y llegan a esto tiene presiones de alrededor de 800 pcs y ellas llegan allá sin ningún problema pero limpias porque los microorganismos blancas las raíces porque los microorganismos no están presentes aquí no hay vida pero es porque aquí está ocurriendo en este primero enfoquémonos en hacer suelo 5 centímetros hagámoslo pasemos de 3 a 5 de 5 a 8 y esto es lo que usted a medida que genera acciones puede ir monitoreando entonces no es solamente ver las vacas gordas y bonitas pero teniéndole que traer insumos no usted la necesita ver que las haga esta porción de suelo y luego esta y luego esta eso es lo que va a tener desempeño ¿listo? los desempeños se van a lograr a partir de eso entonces siempre es bueno mirar el perfil cómo va cambiando mi suelo usted empieza a tener memoria fotográfica de mi suelo todas estas partículas que usted ve acá son falta de oxígeno estos grises no entra oxígeno no, nada a ver totalmente los grises son eso ¿listo? entonces un perfil mucho trabajo por hacer pero pero es algo que es posible hacer ¿sí? es posible hacerlo ¿ok? no podemos desechar no hay tierra mala le decía cuáles son los elementos que usted necesita en la naturaleza este es el nemato ¿se acuerda que lo vimos? el nemato ahí lo vimos esta es la técnica este es el índice con todos y es con lo que yo le digo usted va a aprender para hacer usted la finca y revisando y revisando lo que hicimos hoy de aquí le va a hacer un informe le va a decir por ejemplo está en el 20 si bueno usted en el 20 yo voy a hacer el mismo análisis y puede que me suba ¿sí? y me vaya subiendo cuando usted llegó y ha hecho química hace esto va química veneno veneno ¿listo? ahora este es el método de atacar el problema yo debo hacerme esta pregunta ¿el suelo está compactado? sí ¿tiene maquinaria para explicar? no no ¿cuál es el tratamiento? mejora de aireación bioquímica dice B es el tratamiento que yo le requiero el B preparo sí 4 12 Gracias.